Hola, abuelo y abuela, soy yo, Ricky Becerra, su nieto digital. Siguen entrándome mensajes. Ricky, tengo el teléfono lleno, me está diciendo todo el tiempo que no tengo espacio, no puedo bajar una aplicación, no puedo mandar una foto, no puedo recibir una foto. Ah, y la solución se la tengo aquí. Vamos a aprender hoy cómo borrar, sí, cómo deshacernos de esas aplicaciones que a lo mejor descargamos por equivocación y que entonces nos llena el teléfono todo el tiempo. Quédate aquí en Mi Abuelo Digital. Pues aquí tenemos los dos teléfonos con los que trabajamos. Esto es un iPhone y este es un Samsung con tecnología Android. Vamos a aprender hoy cómo borrar una aplicación que no queremos tener más en nuestro teléfono. Empezamos, por ejemplo, con el dispositivo iPhone. Aquí está. Vamos a, por ejemplo, borrar esta calculadora. Pues venimos a la aplicación que queremos borrar, que en este caso es esta calculadora, y nos vamos a poner encima de ella. Vamos a pulsarla y como ven, va a aparecer todo esto. Todas las aplicaciones van a aparecer con un signo y un pequeño movimiento. Cuando le damos aquí, ahí usted puede ver cómo dice borrar aplicación. Vamos a decirle borrar. Nos va a pedir que confirmemos que queremos borrarla. Y en ese momento se fue esa aplicación. Si tocamos nuevamente la pantalla, ya no pasa absolutamente nada. Y en el teléfono con tecnología Android funciona un poco parecido. Por ejemplo, vamos a borrar esta aplicación. Ponemos y pulsamos en ella. En este caso ya ustedes ven que solamente se va a mover ella. Y aquí decimos desinstalar. Nos va a decir que sí es verdad que queremos desinstalar y le decimos que sí. Y como pueden ver, se fue la aplicación que ya no queremos tener. Pues ya sabe abuelo cómo podemos borrar esa aplicación que nos sobra y que además está todo el tiempo ocupando mucho espacio. Ojo con algo que me ha pasado incluso a mí. Le damos a una aplicación y la borramos sin querer. Ojo con cuál borramos y cuál dejamos en el teléfono. Ya sabe, yo soy Ricky Becerra y quiero que usted sea mi abuelo digital. Nos vemos. ¡Gracias!